Dios mío Quisiera apartar de mi ser Aquella huella que recorre de mí Yo no quiero sufrir más Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi ser Aquella huella que recorre de mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas de ahogar No, yo no quiero compasión Me duele a su traición Yo no quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas de ahogar No, yo no quiero compasión Aunque me duele a su traición Yo no quiero como ayer Sí, como ayer No, yo no quiero compasión Aunque me duele a su traición Yo no quiero como ayer Sí, como ayer